Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Apuesta de futuro en la banca de mar para reforzar la primera línea y una de las posiciones clave en el ataque del equipo. El central Team Luchin ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto de Manolo Cadenas hasta el año 2022. Un jugador más que va a formar parte del equipo la temporada que viene y dos más. Un chico joven del gusto de Manolo y aunque bueno, la verdad es que ya estaba muy comprometido antes de que llegara. El jugador croata de 20 años mide 1'96 y se desenvuelve en toda la primera línea, aunque prefiere arrancar desde la posición central donde le gusta pasar y tirar a portería. Luchin llega a León feliz y con ganas de crecer de la mano de Cadenas. Para él es un paso adelante venir aquí, que Manolo es uno de los mejores entrenadores de Europa para jugadores jóvenes. Entonces es que para él es muy interesante venir aquí. Entre sus referencias se encuentra Ivano Balic y el también central suizo Andy Smith. Con este jugador en la banca de mar suma un refuerzo de cara al futuro y espera que su técnico, todo un experto en pulir diamantes, vuelva a lograr hacer del croata un central de nivel en la sobal.